¡Hey! ¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo generar este tipo de efectos ya sea en una imagen o en una foto que se la tomen al instante para los amigos, para los familiares o para las personas que le tengamos confianza. Totalmente gratuito. Así que sin más, ¡comencemos! Y ya nos encontramos dentro de la plataforma de Play Store. Aquí tenemos la aplicación llamada Muglite. Vamos a instalarla. Vamos a esperar un momento, vamos a correr el vídeo para hacerlo de manera fluida. Y ya se instaló la aplicación, procedemos a abrirlo. Vamos a dar clic en Siguiente. Vamos a volver a dar clic en Siguiente. Vamos a dar clic en Vamos Allá. A primera impresión la plataforma es a paga, porque acá nos dice que nos está cobrando semanalmente, anualmente o un pago único. Pero no se preocupen, lo vamos a hacer de manera gratuita. En la parte superior izquierda hay un X. Vamos a presionar ese botón. Y ya lo tenemos. Vamos a continuar con todos los procesos. Damos clic a Continuar. Vamos a dar clic nuevamente a Continuar. Vamos a dar clic a la manito que nos indica. Damos clic. Damos clic en Continuar. Volvemos a dar clic a la manito. Y aquí vamos a dar clic nuevamente a la flecha donde nos indica en la parte inferior. Damos clic en Continuar. Volvemos a dar clic a la manito. Y ya tenemos este formato. También podemos cambiarlo por otra manera. Haciendo otros gestos. Y ahora vamos a intervenir con lo que viene a ser la imagen. Ustedes pueden tener una imagen, una foto o pueden sacarse una foto al instante. Y vamos a ver esas particularidades que tiene esta aplicación. Vamos en la parte superior izquierda. Hay una parte donde dice Foto. Damos clic. Y aquí tenemos el carrete o cámara. Si tienen ya una imagen guardada en su dispositivo pueden poner clic en el carrete. Y aquí vamos a poner en Permitir. Damos clic a la galería. Y aquí vamos a elegir la imagen. En este caso yo he descargado fotos de Bella Porsche. Ya que ella hace bastantes gestos con el rostro. Así que vamos a utilizar esta imagen. A ver qué tal nos va. Damos clic en la palomita, en el check. Y aquí ya tenemos haciendo estos gestos. Vamos a cambiar. Damos clic en la parte inferior de los rostros. Y va cambiando el movimiento. Y así de sencillo ya tenemos una personalización. Y esto lo podemos utilizar nosotros para jugar una broma. Ya sea a nuestros familiares, al amigo. Vamos a ver qué pasa si nosotros tomamos una foto de cuerpo entero. Cómo cambiaría la imagen. Así que vamos a volver a la parte de fotos. Vamos al carrete nuevamente. A la galería. Y volvemos a elegir. En este caso voy a elegir a Bella con el cuerpo. La mitad del cuerpo, pues no. Damos clic a la palomita. Y aquí vemos que solamente interviene la parte del rostro. Entonces vemos que sigue realizando esos gestos que nosotros le ponemos. Y es espectacular realmente cómo copia esos gestos. Y hay bastantes gestos que nosotros podemos hacer. Así que aquí tienen para elegir y más todavía. Pero lo que yo he elegido es este que le queda perfecto. Y ahora cómo lo guardamos. Vamos a dar clic en la parte superior derecha. Y vamos a dar clic en continuar. Damos clic en continuar. Damos clic en terminado. Y aquí vamos a dar clic en público. Lo podemos cambiar a privado. Damos clic en guardar. Aquí nos dice en qué formato quieren ustedes guardarlo. Vamos a poner el formato GIF. Damos clic en continuar. Y esperamos que cargue un momento. Y aquí ya tenemos en qué plataforma nosotros lo queremos compartir. Así que vamos a poner Whatsapp en este caso. Aquí ya vemos que lo tenemos ya a un paso de poder enviarlo. Vamos a dar clic. Y bueno amigos. Si te gustó este video te invito a suscribirte al canal. Darle me gusta. Dejar tus comentarios. Compartir con los amigos. Darse una vueltita por el canal. Porque hay contenido muy interesante que sé que te va a gustar. Y ya sabes que conmigo. Hasta la próxima.